Ya, 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 ya. Baje. Y ya, 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 ya. Ah Ah no 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 lo uno 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 bueno ¡Aca! ¡Aca! ¡Puño de recto! ¡Cope de puño primero! ¡Y low! ¡Ahí te da low! Tomá la lóquita ahí en low ¡Dale! ¡Dale conmigo dale! ¡Dale conmigo! ¡Dale conmigo dale! ¡Dale conmigo dale! ¡Ahora! ¡Dale conmigo dale! ¡Dale conmigo dale! ¡Dale conmigo dale! ahora Abre�� a BK. Empieza aša mano , apoya a BK a BK. Abre over BK , ap Naija . Abre BK , ap mereka kepka. Sekejro gancho dinero 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 depreaktor . Sekejro gancho dinero 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 Ġaš cuál priño mano. ¡Colejero! ¡Colejero! Ahí atá, ve a dos ¡Solo! ¡Solo, su unión! ¡Solo! ¡Bloquea! Eso, bien! ¡Ahí bloquea! ¡Eso! Ahora, salida ¡Bien contado! ¡Sí! Cambió el... ¡ibiabuño también! Cambió el huénxito doctorados. ¡Bien, no! ¡Ven! ¡Ai! ¡Eso! ¡Levanta! ¡Eso! 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 ¡Ale! ¡Eso! 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 ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! ¡Levanta! ¡Eso! ¡Contra! 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 ¡Eso! ¡Pero ahí! ¡Eso! ¡Date encima! ¡Eso! ¡Dale para Sofi! ¡Dale para Sofi! ¡Dale para Sofi! Tendré, total, no, con fuerza. ¡Vamos! ¡Vale! 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 Gracias.